Los protagonistas son ellos. Creo que Gabriel se produce lo que uno espera de cada profesor. Es que no brilla el maestro, sino que brilla los estudiantes. Y Gabriel hace que todos sus estudiantes brillen, tengan algo que mostrar, sientan que son importantes y que lo que ellos hacen es importante. Y en eso yo creo que es uno de los principales legados de Gabriel. Y lo otro es porque sienten que aprenden de este maestro en el taller, que es la sala de artes, fruto de su esfuerzo. Son clases que uno disfruta estar, porque más que una clase, como si fuera alumno y profesor, es como una vida. No te va a dejar quedarte como es la mediocrita. Me ha enseñado valores. El orden, la concentración, ser constante. Si ve que tú eres bueno, como que te exige nada, pero es igual que sea aquello. Y nada, muchas gracias por todos los consejos y por ayudarme a encontrarle el gusto al arte. Gracias, profe, por enseñarme que los errores ayudan a crecer. Gracias a él soy ordenado, o sea, las cosas que me gustan, como el arte. Porque él me enseñó el arte y en conocerme a mí mismo, mediante el arte. Y yo creo que él nos deja un mensaje y un legado como profesora y como persona, especialmente a los colegas y a los alumnos que él ha tenido durante toda su vida de trabajo. No solamente se puede dejar recuerdos dentro de lo que es el aula, sino un poquito más allá. El profe es genial. Él ha sido un ejemplo como profesor. Una persona demasiado bacana tiene como una vibra. Como el mejor profe que tengo. La empatía que él tiene con los estudiantes. Nada encuentra malo, todo tiene solución. Un gran referente para muchos niños y jóvenes. Ese talento de poder llegar a los estudiantes. De la calidad humana que tiene como persona en sí. El maestro Gabriel. Más que una clase, como si fuera alumno o profesor, es como una amiga. Un amigo más. Es un amigo. Creo que Gabriel es un maestro de la educación chilena. Ni siquiera de LUMCO. Sería pretencioso pensar que es de LUMCO. Me toca encontrarme con personas en la región. Y es increíble porque siempre uno se encuentra con algún ex alumno de Gabriel. También me toca encontrarme. Les darles también puedes ver en su mente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.